Nos vamos en la chivilta ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nico Hidalgo y bienvenidos a un nuevo video Chicos, como ven en el título del video el día de hoy, por fin, por fin, por fin, por fin Después de tanto tiempo, vamos a poder estar 24 horas juntos, mi novia y yo, así que Vamos a irle a ver, a retirarle y nos vamos para un lugar súper, súper chévere que ustedes ya irán viendo Voy a indicarles cómo nos va en esta aventura y bueno Denle like a este video si les gusta y suscríbanse a mi canal No se despeguen que vamos a seguir con esta aventura súper chévere Bien chicos, ya llegamos a verle a mi niña y por ahí viene, mírenle Hola mi vida Bien Lista Lista para 24 horas juntos Bueno, nos vamos entonces, nuestro destino de hoy es baños de Agua Santa, vamos a ver qué tal nos va Chicos, estamos en Quito, hicimos nuestra primera parada aquí para comprar comida Aquí está la bebé, ya comieron Y bueno, creo que ya estamos un poquito más cerca, nos faltan aún unas dos horas de viaje Vamos a comer algo y vamos a seguir avanzando, hasta baños Ahorita acabamos de comer aquí en el hornero ¿Qué tal? Más o menos No estuvo tan bueno, es que no queríamos pedir pizza, yo pedí una lasaña pero... Sí, la pizza súper rica, el pollo igual, pero hoy pedimos platos a la carta y... fresco, fresco nomás Ya estamos llegando a La Tacuna, estamos como a unos 20 kilómetros de La Tacuna, de ahí vamos a pasar, no sé que más siga pero... Ahí les vamos mostrando para que vean, nos vamos a pasar por la cárcel también, para que ustedes vean Hola, ¿ahí? Sí, lo sé, desde la cama ¿Ha ido a baños algún rato o no? Sí, cuando era pequeña sabía ir a baños con mis papis ¿Se acuerdan? Sí, a las aguas, eran hirviendo No, muestra, vale ¿Qué vamos a visitar? Nos vamos a ir a una ostería y hoy de noche queremos ir a visitar el Bailón del Diablo Y mañana yo me quiero subir al columpio, no sé cómo se llama, de mi menito, no sé Una vez me subí a un columpio de esos de... ¿En Cuenca? En Cuenca, sí Y fue la peor decisión de mi vida Ahorita acabamos de pasar el fuerte militar que se llama Patria, aquí en la ciudad de La Tacunga Es una de las bases militares más grandes, como pueden ver acá, está la escuela de paracaidistas De los comandos, de las boinas rojas y todo, entonces creo que aquí es donde se forman los soldados más fuertes Y esto que ustedes ven acá a mi espalda es el centro de reclusión social, más grande del país creo Y es el, no sé si se llama todavía Pener García Moreno, pero esta es la cárcel más grande, es la cárcel de La Tacunga ¿Qué mierda? Ya llegamos niña Ya llegamos ¿A dónde? A Samari Hotel Bien, ahora sí, por fin llegamos, ya son como las 6 de la tarde creo Tenemos que arreglarnos un poco, cambiarnos para a las 7 y a ir a comer Otra vez a comer, yo ya me tengo hambre Y a las 8 de la noche nos vamos a ir al Pailón del Diablo a visitar a ver qué tal, cómo es Y este lugar está hermoso Está demasiado lindo Parece un cuento de hadas esto, está súper, súper bonito ¿Le gustó? Sí ¿24 horas? ¿O más? Más Bueno, ya les estamos indicando cómo nos va por acá Y a lo que salgamos a caminar igual les mostramos un poquito más del hotel para que ustedes cachen, conozcan Está lindo Y visiten Ecuador, mi Ecuador, mi Ecuador Miren Puerta Ventana Esa es la vista desde nuestra habitación Sí, está súper bonito Y vamos a ir a comer El hotel está delquitas, como ya les dije Y eso que no han visto nada todavía Y les indiqué unas tomitas ahí del cuarto Ahorita que salgamos les voy a indicar un poquito de cómo está el lobby y todo eso Y se van a quedar súper, súper locos porque está súper chévere Y nos vamos a ir al Pailón del Diablo en un tour que es en la noche Nos van a llevar en una chiva Tenemos que ir bien enchompados porque sí está haciendo frío Y peor fe en chiva Entonces ya, ahí les vamos indicando qué tal está Para que ustedes también conozcan y si les gusta pues se caigan para acá a baños Con su pareja La estancia del hotel nos costó 200 por los dos Pero venía incluido ya la cena, el desayuno Un canelacito que nos dieron ahí al inicio que no estaba tan fuerte Y eso Ahí también hay piscina, spa O sea, está súper chévere Tenemos que mañana disfrutar súper, súper, súper todo lo que hay aquí Y ahorita ya son como las 7 de la noche Así que ya estamos 7 horas de las 24 horas juntos 7 de las 24, primeras horas juntos Así que pilas chicos, quédense viendo Ya les seguimos mostrando cómo nos va por aquí por baños Ya está la preciosura Sí Bella Radiante Vamos a cenar Nos pasaron primero pancitos con esto que no sé qué es Pero ya vamos a probar Y una salsita Ahorita va a probar la carita El pan está rico, yo soy muy fanática del pan Eso está picante No me gustó No me gustó La verdad Esto es la entrada Son unos canarones Con doritos Con doritos Un postre rico, delicioso, bueno Se ve aquí Un pequeño flan Esto se ve buenazo la tortita Está bueno Nos vamos en La Chivita Está una bestia el ambiente acá Estaban ahí con música en vivo Con canelacitos Ojalá sigan Para echarme una buena cantadita Ok señores turistas Muy buenas noches Mi nombre es Darwin Paredes Yo voy a ser su guía Y nuestro conductor va a ser Franklin De parte de la agencia Rio Verde La Chiva Rio Verde Les estamos dando la bienvenida Esta cascada se llama El llanto de la novia Y ahorita estamos aquí parados En la mitad Bien acabamos de subirnos en una tarabita Nos cruzamos por el río Y el llanto de la novia Se llama manto de la novia Nos cuentan que tiene ese nombre Porque una vez aquí hubo una boda Y vinieron muchas personas importantes De la ciudad de Baños Y todo estuvo súper chévere Pero lo único que faltó fue el novio Así que ya pues En esa cascada encontraron el manto de la novia Y por eso se llama el manto de la novia Estaba súper chévere Pero decía que la novia estaba muy triste Porque no llegó el novio Y se fue Y nunca más volvió a aparecer Y lo único que encontraron fue El velo de la novia El manto Entonces El velo El velo no es manto Ah no es llanto Es velo El velo Pero o sea la cascada se llama llanto O manto El velo de la novia Ah el velo La cascada Sí El velo Estamos en la parroquia Río Verde Esta parroquia se la conoce así Porque el color de las aguas de su río Es un poquito verdosa Por la cantidad de minerales Que tiene el agua ¿Por qué es alcalino? La agua Así que ya Ya nos enteramos de dónde estamos Porque estábamos un poco perdidos Nosotros En nuestro propio país Pero bueno Ya viene el guía Vamos a seguir caminando Tenemos que caminar Más o menos un kilómetro Para llegar a ver el pailón Así que Esto va a estar fantástico Quédense enviando No se despeguen Y pues Un likecito ¿Por qué lo dicen viejo rabo verde? ¿Por qué el color verde? ¿Por qué viejo es verde? Los de lechos Sí conocen los de lechos Varios especies Aquí tenemos dos Un rojo y un verde ¿Cuál creen que es el joven Y cuál es el viejo? El verde es el viejo El verde es el viejo El de acá Correcto El rojo Porque genera una sustancia Llamada psiquitónima Que lo utiliza la planta Como un irrepelente Para insectos Un mecanismo de defensa Para que hormigas Y otros bichos No se la coman Ok Ok Ya estamos aquí Me tocó guardar la cámara Porque está Haciendo mucha Mucha brisa Y mi celular Que se haga verga Más Pero el celular Obvio tiene paraguas Está hermoso Está a otro nivel Miren para abajo No se da una vez El agua cae con demasiada fuerza Chicos Está increíble Esto está súper chévere Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó ¿Qué tal mi amor? Demasiado hermoso Ecuador es muy hermoso ¿Está lindazo? Sí, está muy hermoso Estamos locos Con la belleza Del Ecuador Está súper bonito Y el guía Igual está súper Súper chévere Nos está enseñando mucho Acabamos de salir Del pailón Qué bestia No pude sacar la cámara Hicimos todas las tomas Con el celular De la cara Porque estaba Demasiada agua Pero está Otro nivel Está súper bonito Súper súper lindo 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 Les aconsejo Mil por ciento Que vengan Y conozcan Y disfruten Del país Del Ecuador Súper bonito Me encantó Y bueno Dicen que en el día Y yo también pienso Que en el día Se va a ver mejor Porque en la noche Solo tenemos duda artificial Así que no se ve tan bien Pero es que a ver eso Dice la experiencia Pero en el día sí Una bestia Y bueno ¿Qué hora son mi amor? Las diez Ya va a ser Ya estamos Diez horas De las veinticuatro Buenas noches amigos Mi nombre es Dorin Paredes Trabajo para la empresa Río Verde Adventure Y les invito Cordialmente Que vengan Y conozcan Lo que es el Pailón Del Diablo Nocturno Una de nuestras maravillas Que tenemos aquí En el Cantón de Baños Vengan Visiten Disfruten Tómense un canelazo Endiablado Y vengan a conocer Esta maravilla Que es el Pailón del Diablo Saludcita Saludcita a todos Un rico canelazo Por el amor Por mi novia Por mi vida Y por este lindo canal Nicaragua Ok Ya estamos acá Vamos a descansar Mañana vamos a hacer Algunas otras cosas Y les vamos a mostrar Son como las once Y once y media De la noche Vamos once horas De las veinticuatro Así que no se despeguen Del video Seguramente Aquí termina La primera parte Si quieren ver La segunda Pues denle Muchos 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 likes De este video Suscríbase en el canal Y subiré La segunda parte De este Veinticuatro horas Con mi novia ¿Qué es el Pailón del Diablo?